Uy, Dios mío, a ver, ahí en Andesén, andas de paseando. Estos son los famosos tacos al pastor, los más famosos de todo Guadalajara. Ahí va. Está bueno. Quiero que vean nada más este trompo. Este trompo es el rey de esta taquería. Lleva por ahí también su piñita. Este trompo que no tiene tanta forma de trompo, más bien tiene forma de costal de box. Quien es del Richard es el hermano, yo diría, casi gemelo del Canelo Álvarez. Hoy estamos aquí en esta taquería que nos hicieron el favor de invitarnos para que probáramos estos tacos. Les quiero decir que, aparte de buenos, tienen una historia increíble. ¿Por qué? Porque la familia Álvarez se ha dedicado durante años, pues, en los negocios, a sobresalir. La verdad es que esta taquería está increíble. Viene mucha gente. Me dicen que a las horas pico esto puede de verdad estar a reventar. Tienen de chorizo, tienen de carnaza, de lengua. Todo el mundo quiere probar estos tacos y el que los prueba regresa. Es más, el que los prueba, yo les puedo decir que se enamora. Por ello, quiero que ustedes en los comentarios me digan, ¿qué opinan de esta taquería? Sabían que existía. De hecho, hubo por ahí una entrevista que me llamó mucho la atención del Ricard, donde decía que su hermano el Canelo había puesto el dinero para que se pudiera abrir la sucursal de San Diego. Wow, ese es amor de hermanos. Hay por aquí unas como estantes muy padres, llenos de gorras. Está la gorra, obviamente, del Rica, de los tacos, que dice, no tacos, no light. Me encantó porque del lado contrario, la gorra trae ahí como el taco. Playeras del Canelo de México con el sello del Canelo. Y bueno, pues aquí también se vende producto de su hermano. Comenzó como una taquería pequeña. Esto ha crecido bastante. De hecho, enseguida hay unos tamales que se llaman tamales del Rica. Enhorabuena, yo hoy me voy a dedicar a conocer esta taquería, a probar los tacos que más le gustan al Canelo. Yo al final del video te voy a decir cuáles son. Empezó como un lugar muy pequeño y se expandió. Antes había una farmacia por acá, se compró la farmacia y la taquería se hizo más grande. Díganme ustedes si eso no es esfuerzo, entonces, ¿qué es? Y ahora sí, señor. Ahora sí, ¿están preparados? Yo hoy me voy a comer los tacos favoritos del Canelo Alba. Oigan, pero yo me despido, soy Nápida Díaz. No se les olvide compartir este video en todas sus redes sociales. Dejar su like. Nos vemos en el próximo video. Y ahora sí, a disfrutarlo. Bye. Chau. 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 Gracias.